Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Rey del Universo, Rey de la Historia, está diciendo a sus discípulos y a sus oyentes que van a venir momentos difíciles, que van a venir momentos de persecución, de cárcel, de tortura, van a tener que comparecer ante los tribunales humanos aquellos que siguen al Señor Jesús, que siguen el camino de la verdad, de la justicia, de la paz, de la libertad, construyendo ese reino en sus vidas. Y eso se convertirá en un obstáculo para aquellos que no quieren dejar el reinado de Dios en el mundo. Pero el Señor dice que todo aquel que se ha perseguido tendrá ocasión para dar testimonio. Estamos en el tiempo del testimonio, y el testimonio llega incluso hasta entregar la vida. El testimonio es un testimonio de que el amor habita en nosotros, de que el Señor no nos ha dejado solos, de que su misericordia y su presencia están vivos en medio de nuestras comunidades, en medio de la historia de nuestros pueblos. Algunos pueden volverse pesimistas, mirando lo que sucede en la humanidad, y perder la esperanza. Los cristianos católicos, los seguidores del Cordero, los seguidores del Rey de la Libertad, no podemos ser pesimistas. Tenemos que ser realistas, sabemos que habrá contrariedades sociales, políticas, económicas, de todo orden. Pero sabemos también que el Señor nos está diciendo, este es el tiempo para dar testimonio. Y usted y yo no podemos desanimarnos. El primer testimonio que tenemos que dar es el testimonio de la esperanza, del amor y de la confianza puesta en Dios. Porque Él nos ha dicho y nos ha hecho una promesa. La leemos hoy, en este capítulo 21 de San Lucas. Esa sabiduría y esas palabras las queremos tener en nuestro corazón y en nuestra vida para que se vuelvan testimonio, actitudes, comportamientos de aquellos que confiamos en el Señor, el Rey de la vida, el Rey de la libertad, el Rey de reyes. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.